Eres como un ángel que bajó del cielo, llenó mi vida dentro de mi cuerpo Eres como un ángel que bajó del cielo, llenó mi vida dentro de mi cuerpo Eres como un ángel que bajó del cielo, llenó mi vida dentro de mi cuerpo Eres como un ángel que bajó del cielo, llenó mi vida dentro de mi cuerpo Eres como un ángel que bajó del cielo, llenó mi vida dentro de mi cuerpo Eres como un ángel que bajó del cielo, llenó mi vida dentro de mi cuerpo